Me encuentro en Bogotá, Colombia, en el segundo congreso internacional de la Sociedad de Investigación Internacional de Desarrollo e Investigación Científica. Me encuentro con una eminencia, un médico muy joven, pero que sin duda alguna aporta mucho para México y el mundo. Ha recibido múltiples premios debido a su ardua labor en medicina bariátrica. Él es cirujano general, además es cirujano estético, además es especialista en medicina anti-envejecimiento o anti-aging. Imagínense qué bendición poder compartir con él. Aparte que es un colega porque me dedico a lo mismo, excepto que no soy cirujano. Es para mí una bendición escuchar a otros colegas opinando acerca de este tema que para muchas personas es un tabú, es un mito. A veces, como ustedes ya saben, me ven en los medios de comunicación, a veces creen, ¿será que son inventos de la doctora? Bueno, déjenme contarles que el doctor Rodolfo González, que está en este momento conmigo, les va a compartir acerca de su experiencia con miles de pacientes en México con excelentes resultados. Doctor, ¿cuál es la clave del éxito de cada uno de sus pacientes? ¿Qué es lo que usted le dice a miles de personas que nos están sintonizando en este momento, que quieren hacer un cambio de estilo de vida, así como usted lo promueve, pero que no pueden porque hay algo que les dice que no, los mitos y realidades con respecto a la salud y todo lo demás? Bueno, lo primero que les diría es que tomen la decisión, ese es el primer cambio que tienen que hacer. No hay magia, no hay un secreto, no hay una pastilla mágica, no hay un remedio que cure la obesidad. Es tomar la decisión, cambiar los hábitos de alimentación, muy importante y lo que siempre les digo, hacerlo de la mano de un profesional, hacerlo de la mano de alguien que ha dedicado su vida, su esfuerzo, a estudiarlo, a conocer esto a fondo y que realmente les pueda ayudar a que estos cambios en el estilo de vida, estos hábitos sean de forma muy sencilla para cada uno de ellos. Doctor, usted aplica la medicina y la nutrición ortomolecular, la medicina más que todo. Esa también es otra de las áreas que manejo. Me sentí con mucha empatía al escuchar su ponencia. ¿Cuáles son los beneficios de la medicina ortomolecular hoy en día? Bueno, no son solamente los beneficios. A mi punto de vista, es algo necesario. Es decir, tenemos un déficit de micronutrientes increíble en la alimentación que llevamos día a día. O sea, estemos en una dieta restrictiva para bajar el peso o no lo estemos. Los alimentos no nos aportan todos los micronutrientes que deberíamos de tener cada día. Así que es algo básico, no solamente un accesorio para el control de peso. Es algo que todos debemos de consumir habitualmente para tener un adecuado estado de salud. Muchas personas, doctor, no conocen acerca de la medicina ortomolecular, incluso personas del área de la salud. Y a veces se tiende a hacer comentarios sin tener el conocimiento de base con respecto a esto que no lo hemos inventado nosotros, sino que ya está establecido. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Ahí puede ser amplísimo. Pregúntame algo más en específico, algo que sea más fácil que nos entiendan. Esto está demasiado estudiado, esto, aunque está muy estudiado, no está tan difundido. Yo creo que ese es el verdadero problema. No hay una concientización real hacia la falta que nos hacen algunas cosas, sobre todo estos micronutrientes. Los ven como algo complementario solo para los que hacen ejercicio, solo para los que están cuidando la piel, por ejemplo. Cuando realmente es solamente para todos en general. ¿Qué le dice a todas las personas que quieren hacer cambios con respecto a su apariencia física, interna, la parte interna, también las emociones, su calidad de vida? Que usted promueve este programa. Yo sé que ya se lo había comentado, pero esta vez lo quiero enfocar desde el punto de vista de la salud integral. ¿Cómo usted le dice a alguien, bueno, este es el momento para que usted tome una decisión? Yo sé que es una decisión personal, pero sin duda alguna persona, influencer como usted, juega un papel fundamental. Los testimonios de sus pacientes hablan mucho de esto. Diste exactamente en el clavo, con el testimonio de los pacientes. Es decir, no es lo mismo que yo les diga, es sencillo, acérquense, vamos a hacerlo de una forma adecuada, de una forma fácil. Es muy distinto y el impacto también es muy distinto a que si llega alguno de mis pacientes, quien sea, y les dicen, sabes que yo ya lo hice, yo ya bajé 8 kilos este mes, yo ya bajé 25 kilos, yo ya bajé 30 hace 2, 3 años y sigo manteniéndome en perfecto estado de salud y cada vez más, porque algo muy importante, aprendí a cuidarme, aprendí a conocer mi cuerpo y es distinto, eso lo deben de saber, querer cuidarse a saber cuidarse. Yo creo que la mayoría quieren cuidarse y es nuestro trabajo enseñarles cómo. Muchísimas gracias doctor, lo felicitamos por su ardua labor, un excelente profesional muy completo, integrando toda la salud, estética, anti-aging, ortomolecular, wow, mis respetos para usted y lo esperamos pronto en Honduras. Muchísimas gracias.